me mando ¿qué fue? camela muévete, muévete, vas acá vámonos para el cacao tenemos que picar ese cacao así que busco tu machete y muévete, muévete y traga a todos los muchachos a todo el mundo y ese otro manganzón, traga y dale un machete también ¿a quién? ¿cómo que a quién? a tu hijo venga acá muévete venga vámonos 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 cállese, usted se va para el cacao, camine fíjate manganzón, mira a este, déjale un machete a él ya, ya, yo le di uno yo no quiero ir para allá ¿por qué no usted no va para allá? hay muchos insectos ¿qué hay insectos? mire, manganzón, vámonos para allá vámonos, vámonos está en buen tamaño de usted vale, es infinita por ahí, cooperando todo por ahí ah, déjame a buscar un saco ningún saco, vámonos, vámonos así vámonos así olvídate compadre, compadre hey, dígame compadre ¿y usted? voy a viajar aquí a ver si me da un proyecto heavy ay, 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 así estamos nosotros que vine con todos los muchachos a ver si picamos los cacao ay, imagínate poniéndolo a trabajar desde chiquito para que no me saquen delincuentes oye, compadre, yo voy a ir a ver ya usted vea para allá adentro hay unos rumores que hay algo raro ay, ay, sí vámonos de aquí con todos los muchachos ¿por qué no vengamos otro día? vámonos, compadre pero yo pensé que estaba creyendo un hombre era más respeto con los hijos míos yo pensé que era un hombre estaba creyendo más respeto con los hijos míos la pluma se enamoró más respeto, compadre vámonos, vámonos vámonos, vámonos vámonos, vámonos vámonos, vámonos vámonos, vámonos cuídense ustedes ellos supieron que es para allá adentro ni cojieron para allá venga, 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 hay que cazar aquí un rato esto está demasiado grande y todavía no hemos llegado a donde van a picar los cacaos eso es demasiado tierra yo voy a orinar lo que se resuelve el caso sí, 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 ve hagan todo lo que ve dime papi, yo veo una cosa allí blanca no, 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 no no, 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 no no, tranquilo tú le tienes miedo a todo, eh siéntense ahí, descansan un chingo sí, sí, sí me gusta trabajar mío te traes sí sí pero... sí lo que te traes te traes lo que te traes te traes no te traes no no estáis no estáis vamos estáis estáis ¡Vamos! ¡Vamos! Ok, ok. ¿Estás cansada de qué? Sí, yo me estoy cansada. ¿Estás cansada de qué? ¡Voy a caminar! ¡Qué viste, qué viste! ¿Qué fue lo que tú viste? Yo no veo nada de este lado tuyo. Yo no veo nada, veo yo. Ustedes están haciendo eso para hacer cosas. Sigue, sigan caminando. Ya llegamos aquí al punto de los cacaos. Desde aquí es que vamos a iniciar. Desde esta manta, desde este punto para abajo es que vamos a empezar a tumbar todos los cacaos. Mami, ven para decirte algo para acá, que yo quiero decirte algo. ¿Qué van ustedes a comentar por ahí? A hablar algo. ¡Susantísimo! Dime, mi hija. Mami, mira. Yo estoy muy preocupada, ¿tú sabías? Porque todo el mundo yo he escuchado con esta historia de que aquí parecen cosas en mi edad. ¡Ay, mía! ¡Vámonos! 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 ¡Vámonos, no estoy mala! ¡Yo no puedo moverme! ¡Ven! ¡Ay! ¡Ay, yo estoy mala! ¿Por qué? ¡Vamos, ven, ven, ven! ¡Ven, ven, ven! ¡Ven, ven, ven, ven! ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Yo lo vi! ¡Ven! ¡Ya, ya, ya! ¡Tranquila, ven! ¡Vámonos! ¡Ay, amor! Usted no viene nada, ¿qué es lo que ustedes saben? ¡Claro que sí! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Ven para acá! No sé Dios, me siento un poco mojón ¡No, vamos! Sí, sí, oigan lo que vamos a hacer, oigan lo que vamos a hacer Váyanse todas las hembras para la casa Váyanse a hacer oficio para allá Tú estás un poco mejor ¡Vámonos! No, 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 usted se queda aquí conmigo Y usted también Lo voy a enseñar a trabajar a ustedes Lo voy a enseñar a ser hombre ¡Ay, ay, ay! Teniendo de miedo Hasta un ramo que se maneja ¡Ah, cuidado si le sale algo para allá! ¿Qué es lo que va a salir? Váyanse para la casa Váyanse a hacer oficio para la casa ¡Vamos! Me tienen jarros, Jacky Que salió este, que salió aquello ¡Cuídense, cuídense! Váyanse para la casa Es muy chiquito, sí, es muy chiquito Ahora yo te voy a decir una cosa Yo vi eso Y yo lo vi también Yo me asustí Y cuando yo lo vi, sí Claro que sí, eso está muy peligroso y estando ahí Bueno, pero comer con tu papá Aquí está Yo no confío, ¿no? No quisiera que eso, lo que ustedes dicen Que está saliendo Que me salga a mí Porque a todos ustedes le está saliendo ¿Por qué a mí no me sale? ¿Eh? Si te sale tú, ¿eh? ¿Qué? Si me sale, ¿qué? Te mando, yo estoy aquí ¿Eh? Te mando, se guarde ¿Qué es lo que me mande? ¿Qué fue? Ay, mi hijo, mi hijo ¿Qué es lo que te pasó? ¿Qué es lo que te pasó? ¿Qué es lo que te pasó? ¿Qué es lo que me mande? ¿Qué es lo que me mande? Ay, el niño El niño se lo llevó a bailar ¿Cómo, vamos? Sí, se lo llevó a bailar Ay, eso lo dije a usted ¿Qué es lo que hago? Sí, busca, busca, oye ¿Qué es lo que me mande?